La exposición Pececillo de Plata surgió de la voluntad de señalar el espacio físico destinado al archivo de arte del Centro de Arte. Pececillo de Plata es un modo de exponer las paradojas a las que nos enfrenta el archivo y de ensayar un modo de pensarlo, de tratarlo, de mostrarlo, que avive la experiencia, la sensorialidad, el andar a tientas. Este es el único muro que delimita la extensión espacial del archivo, empapelado de una tirada de afiches realizados a partir de cuernos, fotografía de la acción, que Carlos Ginsberg realizó en 1971 y que forma parte de su fondo. Muerte de un astronauta, poesía fónica de Luis Pasos, se escucha como una voz en off al ingresar y permanece en todo el recorrido. Esta es la caja con los 100 discos compactos de registros fotográficos y audiovisuales de las acciones, las intervenciones y las producciones del Grupo Escombros desde 1988 a 2004. En una sucesión de imágenes en movimiento, la colección de publicaciones de arte impreso activa los artefactos gráficos a la vez que concentra cuerpos, memorias y relatos en primera persona, intentos, fracasos y horizontes político-afectivos. Por último, el proyecto Atlas de Beatriz Catani vuelve sobre uno de sus capítulos, Cuerpos Abanderados, obra teatral estrenada en 1998 que cuestiona el propio concepto de representación en una atmósfera donde el aire se vuelve irrespirable y constituye el inicio del ejercicio de memoria que Catani acciona en su proyecto. ¿Qué subsiste de la obra? ¿Podríamos volver a darle un cuerpo? El desafío del archivo puede ser entonces archivar lo que más se resiste a ser archivado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!